No aprecio más, no tengo armonía No percibo si no estás No compreso que me falta toda la vida No sé si voy a explicar Solo me queda una triste melodía Y no la quiero cantar No hay dolor que duela más No hay dolor que duela más No se llevas un dolor más No hay dolor que duela 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 más Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.